Mi nombre es Diego y no es que tenga yo tanta relación con Pichuco, sino que me acordé estando acá que mi abuelo era fanático de él y bueno, las vueltas, causalidades de la vida, estar hoy acá me hizo acordar a eso, a sus discos, a que bailaba tango increíblemente también mi abuelo y que sé que le gustaba mucho. Y hoy estando acá me enteré y puedo comprobar por qué le gustaba tanto a esa persona. Había, además de un gran talento de artista, había un gran corazón ahí atrás. ¿Y tu relación con Pichuco, Betania? Mi relación con Pichuco empezó hoy, porque para empezar no sabía que a Aníbal Troilo le decían Pichuco. Y poco conozco desde que llegué acá a la Argentina del tango, no soy tan versada en el asunto, pero bueno, sí conocí el nombre de Aníbal Troilo como uno de los representantes del tango acá y hoy me enteré que es Pichuco y que es amor y sencillez.